Probablemente hayan visto esta famosa suma que es sumar los números naturales, 1 más 2 más 3 más 4, tal infinito, y que se dice que es igual a menos 1 sobre 12. Claramente esto no puede ser así, esta serie diverge, cada vez es más y más grande, así que inclusive si uno quisiera que dé un número jamás pretendería que sea negativo. Sin embargo, aunque uno tenga una serie divergente, uno puede extraerle algún tipo de información, y eso es lo que está encerrando en realidad este número. Hay muchas formas de llegar al menos 1 sobre 12, pero vamos a ver una que nos introduce el concepto de un regularizador. Empecemos por definir S como la suma desde n igual a 1, infinito, de n. Esto es exactamente esto, pero escrito en términos de sumatoria infinita. Consideremos ahora una nueva S, llamémosla S', es la sumatoria, es de n igual a 1, infinito, de n, pero ahora por e a la menos epsilon n. Podemos pensar que esto compensa el n para que no diverja, ya que un exponencial le va a ganar, pero tenemos un epsilon que en algún momento podemos tenderlo a cero a ver qué sucede. Va a ser un análisis parecido, pero lo que queremos ver es si este número aparece por alguna parte. Lo primero es analizar esta serie. Analicemos primero esta serie, desde n igual a 0, infinito, de e a la menos nx. Recordemos la definición de serie geométrica. Tenemos una suma desde k igual a 0 hasta infinito, de a r a la k, esto es igual a a a la 1 menos r, para el módulo de r. Esto que está acá arriba lo podemos escribir como e a la menos x a la n. Y por lo tanto, esto debe de n igual a 0, infinito, tenemos 1 sobre 1 menos e a la menos x. Ahora, si nosotros derivamos esto, ¿qué es lo que nos va a dar? Bueno, va a aparecer un menos n e a la menos nx. Es n igual a 0, infinito. Y entonces tenemos exactamente lo mismo, pero multiplicado por n. Es decir, tenemos que derivar de este lado para que nos dé lo mismo. Esto tiene que ser igual a la derivada en x de 1, 1 menos e a la menos x. Si uno deriva eso, va a dar la derivada de 1 menos e a la menos x a la menos 1. Y esto es igual a menos 1 menos e a la menos x a la menos 2 por menos e a la menos x. Esto está multiplicando, pero con el menos este que estaba acá nos voy a hacer un más. Así que obtenemos que esto, menos n e e a la menos nx es igual a e a la menos x dividido por e1 menos e a la menos x, esto al cuadrado. Y tenemos un menos también, pero cancelemos el menos con el menos de acá. Y así tenemos cuánto da la sumatoria de n e a la menos nx. Vamos a reescribir esto. Si desarrollamos el denominador, por ejemplo, y ponemos el e a la x abajo, fijémonos que podemos sacar factor común e a la menos x abajo. Si sacamos un e a la menos x, lo mandamos arriba como e a la x. Tenemos primero e a la 2x menos 2 e a la x más 1. Y esto es, en el fondo, e a la x menos 1 al cuadrado. Entonces, lo vamos a escribir de esta forma. Nos va a ser más útil ponerlo como e a la x sobre e a la x menos 1 al cuadrado. Todo porque queremos esta serie. Pero lo que hacemos es tomar el x como epsilon. Si tomamos el x este que tenemos como epsilon, tenemos que la sumatoria es de n igual 0 a infinito. n e a la menos nx es igual a e a la x e a la x menos 1 al cuadrado. Y si evaluamos con x igual a epsilon, obtenemos que esto es e a la epsilon sobre e a la epsilon menos 1 al cuadrado. Ahora usamos la expansión que tenemos en forma de serie para e a la x. Que en nuestro caso, en realidad, vamos a tomar x igual a epsilon. Y entonces esto va a ser epsilon a la n sobre n factorial. Todo para poder expresar esto de la siguiente forma. El s' que es esto, con la observación de que arrancaba en 1, pero si arrancamos en 0 no perdemos nada porque empezamos sumando de 0. Así que podríamos empezar de 0 y sumar el 0. Pero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener para e a la x que es e a la epsilon es 1 más epsilon más epsilon cuadrado sobre 2 más términos que si epsilon es muy chico van como epsilon al cubo o más chico todavía Porque si epsilon es un número muy cerca del 0, si es por ejemplo 1 sobre 10.000 Si lo elevamos a la cuarta es todavía más chico, a la quinta más chico y cada vez potencia más grande es todavía más chico. Así que son términos que van como el cubo o todavía más chico. Lo mismo hacemos para el término de abajo. Hay que considerar que hay que restarle 1, así que el primer término no lo ponemos. Y tenemos epsilon más epsilon cuadrado sobre 2 más epsilon cubo sobre 6 Y luego tendremos términos que son más chicos que e a la cuarta, pero todo esto está al cuadrado. Seguimos entonces de la siguiente forma. Lo que hacemos es sacar epsilon cuadrado de factor común abajo. Arriba queda todo igual. 1 más epsilon más epsilon cuadrado sobre 2 más el o epsilon cubo. Abajo estaba todo el cuadrado, así que es como sacar epsilon. Queda epsilon sobre 2 más epsilon cuadrado sobre 6 más el o epsilon cubo, sería ahora. Y todo esto estaba al cuadrado. Observemos que tenemos todo esto, pero multiplicado por 1 sobre epsilon al cuadrado. Es decir, que acá tenemos la divergencia que hace que justamente esto no pueda dar menos 1 doceavo. Pero si uno le pide a la computadora que convierta esta división en términos por separado, uno puede reescribir esta sumatoria como 1 sobre epsilon cuadrado menos 1 doceavo más epsilon cuadrado. Sobre 240 y términos que se van a cero como epsilon a la cuarta o más chico. Y acá está el detalle. Sabemos que si epsilon tiende a cero, entonces recuperamos la sumatoria de la n. Y si epsilon tiende a cero, ¿qué ocurre entonces con esto? Bueno, esto explota. Claramente tenemos infinito, menos 1 doceavo, y luego cosas que tienden a cero. Lo que queremos rescatar es que si uno de alguna forma puede controlar o separar la divergencia dada por este epsilon cuadrado, entonces uno simplemente le queda a este menos 1 doceavo. Esto es algo que se utiliza muchísimo en la matemática, que es el regularizador. Es decir, si me sacas la parte que diverge, ¿qué queda? Entonces si uno tuviera distintas sedes divergentes, estos valores pueden cambiar. Esto es una de las formas de llegar a este menos 1 sobre 12. O sea, hay otras formas. Pero vamos a insistir en que esto no significa que d igual de esta forma, sino que hay todo un proceso en el medio para justificar ese número. Cambiando la definición de suma, por que ser, o regularizando, obviamente se le dice esto. Tomar algo que puede diverger o algo así, y aplicar límite, y expandir, y tratar de buscar cómo es que se descompone la forma general que tenemos desde el principio. Por supuesto tuve que saltear algunas cosas técnicas sobre las convergencias de las series. Por ejemplo, cuando derivamos, cuando hacemos algunos pasos. Pero lo importante de todo esto es rescatar cómo surgen algunos números a partir de series que divergen. Tiene en el medio una esencia de donde surgen estos números.